¡No mames, abuelo! ¡Tomen! Muy bien, muchachos, mucha gente me decía Duxa, Duxa, Juan de Pesón de la Muga No me importa si gane o pierda La partida sea mala, sea buena, pero ya estoy Un pico de ustedes, aunque ya está santo Porque tengo un vuelo, vuelo grande Y no, y no, y no, y no, puta madre Ay, vétala Y hola, que tal, los saluda Duxa Les traigo un demo de la Playstation 3 Este es de Transformers Y es de Activision, hay que sacar esa marca Transformers, la calle de Cybertron Y vamos a ver como nos va, ¿no? A ver, pulsamos Star Ya, ya Hay que ajustarle todo esto A ver, no, 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 no Ay, Dios A ver, agrandemos esto de acá Ahí está perfecto Ok El éxodo Y vamos a ver, no está todo en español Esperemos que también hablen en español De repente solamente está subtitulado Y está todo en inglés Así que vamos a ver Juego de Activision Espero que no haya copyright Que Activision No, si es de su marca Copyright Pero para pedir plata Ahí sí son buenos A ver Usa correr para ponerte rápidamente a cubierto O escapar de un encuentro peligroso A su madre, a ver Claro, señor gato Hay que correr ¿Alguna Miau, miau más? ¿No? ¿Cómo demora en cargar? Y en ese momento Si hubiese empezado A ir al baño En ese momento Yo hubiese hecho el número uno El número dos Y me hiciera luego las manos Y te hubiese sentado otra vez Ahí está, el fin Y te voy a consultar De Black Ops Ay, perdón O sea, no te voy a ir We have no choice, Bubba B Bubba B War is lost Leaving our home Is the hardest decision I've ever had to make It has been a long Painful war With the Decepticons Whatever lies beyond That portal Is our best And last hope, my friend vamos a llegar al portal, eso indica que está creciendo más estable en este rato, se cerrará antes de llegar a la hora todos los autobots Para mí que este juego son las obras del Black Wolf 2, todos los robots y todo eso. Vamos a ver. ¿Tú eres de activición? No sé, vamos a ver. ¡Vamos a ver! Ha pasado mal. El chico de chico todavía se rompió. No hay nada nuevo ahí. Los niveles de Senerjón de base son casi normales. Los overshields están cargando. Necesito testar tus escáneres retinales. Seguid la luz. ¿Vamos? Sí, sí, sí. ¡Vámonos, robots! ¡Vámonos, robots! ¡Vámonos, robots! ¡Ahí me hace matarlo! ¡Vámonos, Blanco! ¡Vámonos, Blanco! ¡Vámonos, Blanco! ¡Vámonos, Blanco! ¡No! ¡Vámonos! Ya, tomo esta armadura. Más de Thecepticons están intentando abonar. iefsante el reloj. ¡Eh! Vámonos colocan un bombazo de barro! ¡Ataca el kung, perfecto! Pues...! ...cuatro metralletas.... ¡Matando a Thecepticon, señores! Vamos a ver, es muy interesante el fuego Tengo más balas Uy, ese Precious art will never reach that fort, Optimus Shield Builder, One Star Requestner I will tear your ship apart, he's my king Optimus, this upstrunch is forming the end of your deck Bumble my way, Bumble Bay, and cover the bridge Tengo balas, Optimus What's going on, what's going on, what's going on Teletram, failure No, the entire network of defense is down Without the pulse cannons, Optimus won't stand a chance We'll have to reboot the system manually Treat this fuse from Teletram, it should reactivate the service lift Good luck, Bumble Bay We'll take points Let's go, let's go I like the demo, eh? Let's go, let's go, let's go I love to do a crack Bob B, I've patched it in your optics The service lift is just ahead We've got to get out of here No! 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 The gravity reestablished Megatron will pay for that They're ripping the arc apart You'll have to dash mid air to get across Very good Shield Builder, Interjection, Restate, Declating Turbine Stardation at 64% Bumble Bay Replace the fuse and the lift should reactivate What's up? Power, ready! Let's see One 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 ratos One 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 Two One It's hurting сот Two One 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 Two One 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 Bumblebee, estás casi en la torre de defensa. ¡Claro! ¡Optimist está perdiendo la tierra! Esas flamencas van a bubbelar tu piel si no hagas ases. ¡Scríbete! Ahí, 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 ahí. ¡Vamos! 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 Me encanta, me gusta, me gusta el demo. Está bien. Lo malo es que para cagar el demo son como dos gigas. ¡Cargando! ¡Vamos! No, yo no veo eso contigo, me arañaste. El pie todavía. Y los callos. Eso para que toco, tomate y coma. Ahí. Adiós, abuelo. ¡Lo hiciste! ¡Vamos! 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 Este es uno de los poderosos muy bien. Sí. A ver, caí de forma. ¡Claro! ¡Vamos! 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 esta chévere ok ya le agarre el land esta dificil bueno un poquito dificil pero que este el 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 bueno voy a dejar el ejemplo de esta aca asi que esta buenisimo si quieren mas voy a grabarlo por si acaso por si lo quieren a ver si llegamos a muchos likes muchos favoritos comentarios subo la siguiente parte la verdad esta bueno el demo eh me gusto asi que me despido fitdux activa like favoritos comenta y obviamente nos veremos hasta la proxima esta buenisimo chau chau